Hola queridos amigos, gracias por acompañarme nuevamente en mi canal, quiero darles un agradecimiento muy especial también a quienes se han tomado la tarea de visitar mi blog y leer mis pensamientos y mis cuentos y mis escritos y todas esas bobaditas que yo publico por ahí. Bueno, hoy me encuentro con un amigo muy especial, él se llama Esteban, lo pueden encontrar en Instagram como arrobaesteban6631, él viene desde muy lejos porque hoy le voy a cumplir una promesa a él así como a todos ustedes y es que vamos a charco corazón, él sabe nadar, él va a tirar río, yo no, pero entonces vamos a disfrutar de esta nueva experiencia porque es precisamente lo que les decía en el video anterior, redescubrir esos lugares mágicos que tenemos escondidos en nuestras ciudades y que a veces por pura pereza no vamos a visitar. Bueno, no siendo más, pues nos vamos en moto y no queremos caminar pero queremos aprovechar este delicioso sol que nos está acompañando. ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 Estamos aquí a Charco Corazón, este balneadero está repleto de gente a pesar de que está terminando la época de vacaciones aunque debe ser precisamente por eso y Esteban ya se está preparando para ir a darse su baño, yo la verdad sí lo estoy pensando porque no quiero ahogarme el día de hoy, quiero seguir compartiendo videos con ustedes así que lo voy a pensar. ¡Gracias! 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 A pocos minutos del área urbana de Jardín en la vereda La Herrera se encuentra Charco Corazón, un balneario natural muy frecuentado por turistas y locales. Es ideal para el parche de Sancocho, plan familiar, para clavados y mucha diversión, siempre que tengamos en cuenta las debidas precauciones como evitar las corrientes fuertes y los remolinos, vigilar nuestros niños y nuestras mascotas, utilizar bloqueador solar y por supuesto, saber nadar. Cerca del Charco hay zona de camping, estaderos, restaurantes y otros atractivos turísticos. Si vienes a Jardín y no visitas Charco Corazón, has perdido gran parte de tu viaje. Bueno, parece que hoy la corriente está más fuerte de lo habitual, en el Charco pues hay un remolino que parece succionar a los bañistas, hace poco un perrito y dos personas pues estuvieron a punto de ser arrastradas por el remolino, así que Esteban lo está pensando para tirarse y yo definitivamente no lo voy a hacer. Bueno, a Esteban sí se le decidió meterse al Charco, yo la verdad me quedé vestido y en pantalonetas pero no me voy a meter. En cuanto salgamos de aquí iremos a la Cascada del Amor, algo sí que yo disfruto, las cascadas. Mientras tanto, Esteban va a ir por allá, al Charco, a coquetear un poco, a mostrar su cuerpo. Ay, se devolvió. Encerca encontramos un plan un poco más familiar, aquí nos vamos a dar un pequeño chapuzón y después iremos a la Cascada. Después de estar en los charquitos chapuceando, hemos llegado a la Cascada del Amor, ya vamos a retornar al área urbana, pero antes nos vamos a dar un pequeño luchazo en estas aguas mágicas de la Cascada del Amor, a ver si por fin Esteban y yo encontramos eso que tanto hemos estado buscando. Aquí termina nuestro plan de hoy Esteban, ¿cómo la pasó? Excelente, muy bueno todo, va a estar en la Cascada del Amor. Entonces todos ustedes están invitados, no solo a que me sigan aquí en mi canal y que me busquen en mis redes sociales como arroba marcodoya18, sino también a que vengan a descubrir estos paraísos que esconde Jardín Antioquia. O mejor aún, que salgan en sus ciudades y descubran sus propios sitios, que se enamoren de ellos, que se conecten con la naturaleza y que no haya excusas para salir en este año. ¡Suscríbete al canal!